Gracias. Y por supuesto a todo el público que nos acompaña. Esta es para nosotros una ocasión muy significativa en la cual es una gran oportunidad de enlazarnos en el plano intelectual, en el plano afectivo también, para compartir un conjunto de ideas que han sido preocupaciones nuestras en torno a la intersección entre la neurociencia, el arte y la cultura. Esto es parte desde luego del programa de arte, tecnología, arte, ciencia y tecnología que coordinan actualmente Octavio Moctezuma y Eugenio Ticelli, a quienes queremos agradecerles por su generosa invitación y organización de este evento. Yo soy Jesús Ramírez Bermúdez. Voy a coordinar la primera mesa, por lo cual he tomado la palabra intempestivamente quizá y quiero darle la bienvenida a quienes van a participar en esta primera mesa. Nos acompaña Fernanda Pérez Gay y nos acompaña también Diego Moctezuma. Sin embargo, quisiera también conversar con todos ustedes en torno a lo que será el programa de nuestro día de hoy, ya que se trata de un programa ambicioso en el que hemos tenido la posibilidad de reunir muchos talentos en diferentes planos. Este es desde luego un evento interdisciplinario y más aún un evento que busca la transdisciplina y que es la continuación del diplomado Caminos a la Transdisciplina que organizó el programa de arte, ciencia y tecnología el año pasado y en el que Jimena González Grandón y yo tuvimos el placer de participar con muchos de quienes se encuentran el día de hoy. Entonces, la primera mesa de discusión que empieza a continuación, en cuanto yo le dé la palabra a los ponentes, se titula Neuroestética. Se titula Neuroestética entre signos de interrogación, ya que se trata de una pregunta, una pregunta de orden filosófico y de orden científico también, en donde participan Fernanda Pérez Gay y Diego Moctezuma y donde yo fungiré como moderador. Esta primera mesa de discusión, después de las presentaciones de ambos ponentes, tendrá unos minutos para el debate y el diálogo con el público que nos acompaña a través de YouTube Live. Posteriormente a las 5 de la tarde, tendremos una mesa de discusión en torno al problema del dolor social. Entonces, hemos invitado al doctor Francisco Pellicer, quien es neurocientífico y experto en la ciencia del dolor, la ciencia básica del dolor, investigación de este campo. Y estaré yo mismo como presentador también haciendo la intersección entre el dolor como problema de salud, como problema de investigación científica y el problema también más amplio, la panorámica más amplia del dolor emocional y el dolor social que asiste a nuestras sociedades. Esta mesa de discusión tendrá como moderadora a Jimena González Grandón, a quien ustedes tendrán el gusto de conocer en unos minutos. Posteriormente a las 6 de la tarde, tenemos un grupo de trabajo titulado Turbulencias y Complejidad de las Artes. Aquí nuestro anfitrión será Octavio Moctezuma, quien es artista visual y es también el organizador de este evento y uno de los líderes del programa Arte, Ciencia y Tecnología. En este grupo de trabajo estarán presentes Roberto Zenit, Diego Villaseñor y Axel Barceló, a quienes presentaremos en su momento con ustedes a través de las palabras de Octavio Moctezuma. Finalmente, a las 7 de la tarde estarán con nosotros en la mesa de discusión, Eugenio Ticelli como moderador de esta mesa titulada Cognición Social y Experiencias Insensibles y tendremos el placer de estar con pensadoras y filósofas, así como artistas de la talla de Mónica Martínez, María José Benítez y Maite Ibáñez, quienes nos harán una presentación muy estimulante de las diferentes facetas en donde se intersectan el arte, las humanidades y las ciencias en torno al problema de la cognición social y las experiencias insensibles. De manera que voy a darle la palabra ahora a nuestros primeros ponentes. La primera persona que tomará la palabra es Diego Moctezuma Solís y a continuación Fernanda Pérez Gai. Yo les iré dando la palabra. Ahora les suplico a ambos que nos atengamos al tiempo, a las restricciones de tiempo, con un máximo de 20 minutos para cada uno, de manera que podamos tener un diálogo con el público. Diego Moctezuma Solís es licenciado en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo la mención honorífica por su tesis de maestría en filosofía de las ciencias cognitivas, arte, visión, conocimiento, neuroestética y cognitivismo estético. Y actualmente realiza el doctorado en filosofía de la ciencia en la UNAM, con una investigación sobre representación pictórica, cognición olfativa y percepción de perfumes. Sus intereses filosóficos se concentran en la filosofía del arte, la metafísica de la mente y la neuroestética. Ha compartido clases de filosofía de la educación, de ontología jurídica y antropología filosófica. Así mismo es ayudante de profesor en la asignatura Problemas de Estética en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, habiendo dicho lo anterior, Diego, quiero darte la palabra con esta pregunta puntual que nos asiste y que es propiamente el concepto neuroestética entre signos de interrogación. De manera que te escuchamos, Diego Moctezuma. Muy bien, muchísimas gracias por esa presentación tan maravillosa, doctor Jesús, doctora Fernanda, queridos asistentes. Primero que todo, antes de poder contestar esta pregunta, el esbozo, pues desde luego agradecer a todos los organizadores que hacen posible este magno evento, sobre todo por las circunstancias en las que nos encontramos como país, ¿no? Si de por sí de facto es difícil organizar un evento presencial, pues por estas vías resulta más, ¿no? Entonces, en esa medida, muchísimas gracias por fomentar el diálogo de estas disciplinas, filosofía, ciencia, arte. Y precisamente lo que voy a tratar de abordar yo es esta pregunta, ¿qué es la neuroestética? Pero todo desde términos filosóficos, ¿no? Es decir, mi formación como filósofo me faculta para particularmente estos temas y sin embargo voy a tratar de dar un esbozo un poquito más neurocientífico al final sobre alguna explicación de índole neuroestética, sobre representaciones y ficción, si es que tenemos tiempo. En términos generales, me gustaría comenzar precisamente con una historia, ¿no? Un poquito del concepto entre estética y filosofía del arte, sobre todo por lo siguiente, ¿no? Cuando nos preguntamos sobre la estética, desde luego que atendemos el nombre, ¿no? Hablamos de propiamente estética como tal, pero ¿qué tal si también la entendemos como filosofía del arte? Es decir, la neuroestética es una ciencia, una disciplina científica que se acerca más a una investigación filosófica en estética o que se acerca más a una investigación filosófica del arte. Eso es lo que vamos a tratar de abordar con la presentación. Entonces, como detalle técnico, voy a estar moviendo mi cámara para que se vea la presentación. Entonces, prosigo con ella. Entonces, aquí tenemos. La presentación se denomina la filosofía y la neuroestética, un matrimonio delicado. Entonces, vamos a comenzar precisamente con el plan de la charla, que es este. Un plan muy particular, muy sucinto, en donde vamos a abordar la historia, un poquito de la historia de los conceptos de estética y del arte, para pasar en dónde se inserta precisamente la neuroestética en este debate. Y después voy a mencionar dos retos que frecuentemente los filósofos las juntan a la neuroestética, ¿no? En términos generales, yo pensaría que muchos, gran parte de los filósofos que se dedican a estos temas, se han mostrado renuentes a una investigación científica para los tópicos que tradicionalmente, pues, ha estudiado la filosofía. Voy a demarcar dos retos particulares. Y por último, voy a abordar un poquito de una comprensión neurocientífica del arte, con relación a la representación artística y la ficción. Entonces, sin más, procedo. Tenemos, en términos generales, que el concepto de estética se le atribuye particularmente a este señor, Alexander Baumgarten, en donde él utilizó precisamente el concepto para referirse a una ciencia de la sensibilidad. El término fue utilizado por Baumgarten en su texto Reflexiones filosóficas en torno al poema publicado en 1735. Es decir, anteriormente de Baumgarten, desde luego, que había reflexiones filosóficas sobre las manifestaciones artísticas, sobre la técnica, sobre lo bello natural. Sin embargo, con la consolidación del texto de Baumgarten, el concepto adquiere un significado muy particular, este de ciencia de la sensibilidad. En esa medida, por estética tradicional, se relaciona precisamente con el análisis filosófico de categorías estéticas como la belleza, lo grotesco, la fealdad, el gusto estético, lo agradable, lo desagradable, el asco, en gran medida. Entonces, aquí se ve muy bien cómo precisamente, a pesar de que Baumgarten comenzó utilizando este concepto en una reflexión sobre una manifestación artística, se ve muy bien cómo realmente el concepto de estética comienza a relacionarse precisamente a categorías propias que estaban más enlazadas, sobre todo a las cuestiones naturales. Cuando vuelo una rosa, cuando veo una puesta de sol, ese tipo de sensibilidad es la que nos interesa en estética ortodoxa, vamos a llamarla así. Entonces, por otro lado, tenemos aquí a Charles Bateau, filósofo y retórico francés, que publicó en 1746, justamente ahí por la época, las bellas artes reducidas a un mismo principio, donde pretendió, por medio de ciertas categorías estéticas, unificar las manifestaciones artísticas de su época. Y aquí se ve muy bien precisamente la idea de que cuando la estética comienza como una reflexión, sobre todo a las cuestiones naturales, al gusto natural, al placer de índole natural, con este señor comenzamos a relacionar las categorías estéticas tradicionales con un estudio sobre las manifestaciones artísticas. Y la pregunta es por qué, particularmente Charles Bateau se dedicó a reducir el principio que él señalaba, subyace a todas las manifestaciones artísticas de la época, son precisamente el hecho de que provocan, permiten la belleza de una manera muy particular. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, hasta aquí tenemos una relación entre estética y filosofía del arte. Realmente, muchas personas piensan que esta distinción entre estética y filosofía del arte no es para nada relevante, es decir, es una cuestión simplemente terminológica. Pero yo pensaría, contra este pensamiento, que de hecho es una distinción metodológica fundamental, que desde luego se dio bastante el siglo pasado, por ejemplo, que ya comenzó la reflexión sobre filosofía del arte como tal, etc. Incluso Hegel todavía antes ya mencionaba, utilizaba el concepto de estética, no tanto el de filosofía del arte. Entonces, en el siglo XVIII, por tanto, se comienzan a trasladar las categorías estéticas fundamentales desde la sensibilidad natural a la sensibilidad artística. Este traslado fue ocasionado por la comprensión del arte como paradigma supremo de dichas categorías. Es decir, la belleza, el asco, la fealdad, todas estas categorías, el gusto estético, de alguna manera se desenvuelven ya en el ámbito natural de los seres humanos. Pero, con el nacimiento, digamos, de las bellas artes, se comienza a vislumbrar precisamente al arte como la gran entidad que permite la aplicación, el estudio de estas categorías. Es decir, aquí se comienza a resquebajar el pensamiento y se comienza a postular precisamente que no hay nada como la belleza artística. La belleza natural no se compara con la belleza natural, ¿no? Entonces, en esa medida, esa es una tesis que bien compartirían los hegelianos ortodoxos. Entonces, aquí tenemos precisamente en dónde se relaciona aquí la neuroestética. Pues, precisamente, esto supongo yo que más o menos ya todos tenemos un poquito de conocimiento sobre ello, un análisis, un estudio científico sobre ciertas categorías, sobre experiencia estética, sobre creatividad, cómo de alguna manera podemos investigar los datos neurales de ciertas actividades artísticas, de ciertos procedimientos, para poder entender el artista, el espectador, la propia obra y la experiencia desde luego. Entonces, en esta medida, la neuroestética se enfrenta generalmente en filosofía, desde su consolidación como disciplina profesionalizada, a diversos retos filosóficos, entre los que destacan particularmente dos, ¿no? Ahí particularmente, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudié la licenciatura en filosofía, me encontré precisamente con que muchos de los filósofos que me formaron, sobre todo en estética, filosofía del arte, se mostraban bastante renuentes ante una investigación científica de estos conceptos, ¿no? De estos fenómenos. Entonces, el primer reto importante es, precisamente, el que increpa la incapacidad, por ejemplo, de la neuroestética, de darnos cuenta sobre el contenido fenoménico de la experiencia estética. El segundo muestra, argüye, la incapacidad para dilucidar las condiciones necesarias y suficientes para definir el arte y distinguirlo de otras entidades. Entonces, en esa medida tenemos aquí dos retos. Voy a explicar un poquito en qué consisten estos obstáculos. Aquí tenemos, precisamente, un dibujito, ¿no? De Michael Jackson. Son, en términos generales, cuando nos preguntamos qué es la experiencia estética, pues, desde luego que la pregunta es ambigua, ¿no? Permite múltiples respuestas. Sin embargo, hay una muy particular, ¿no? Cuando tratamos de investigar en estética qué es este tipo de experiencia, una de las cosas muy importantes que tratamos de investigar es, precisamente, cuál es su contenido, qué es lo que hace propio en su contenido a la experiencia estética y que la diferencia de otro tipo de experiencias que no son estéticas. En esta medida, pues, la neuroestética, las investigaciones neurocientíficas nos comparten, precisamente, datos sobre ciertos, en un ejemplo, correlatos neurales sobre qué tipo de experiencia yo tengo cuando escucho a Mozart, cuando escucho música clásica, cuando estoy enfrente de una pintura abstracta, por ejemplo, enfrente de una pintura, observando una pintura figurativa, teatro, literatura, sí. Entonces, aquí tenemos una inserción de la filosofía. Por ejemplo, en términos de qué es la experiencia estética y relacionada con su contenido fenoménico, es decir, cómo se siente tener una experiencia estética, el qué es una experiencia estética, tenemos aquí a David Chalmers. Chalmers, básicamente, postula, en sus teorías de filosofía de la mente, que podemos concebir un mundo posible ahí, existente, metafísicamente existente, en donde hay algo que él llama zombies filosóficos. Los zombies filosóficos no son los de Resident Evil, no son los de las películas. Son, básicamente, réplicas biológicas, fisiológicas, de cada uno de los sujetos que viven, que habitan, que existen en este mundo. En esa medida, pues, yo, en este mundo posible, ahí existe un Diego zombie. Ese Diego zombie comparte mi forma de vestir, comparte mi manera de hablar, comparte incluso mi configuración neurológica, mi cerebro, en otras palabras, ¿no? Entonces, la idea de David Chalmers es que no hay ninguna contradicción lógica, y eso es una filosofía fuerte, no hay ninguna contradicción lógica en el hecho de concebir, precisamente, la existencia de un mundo en donde existen estos personajes, en donde se comparte, básicamente, todo lo biológico con nosotros, pero que ellos carecen de conciencia, carecen de mente, es decir, hay conducta, hay activación neuronal, hay correlatos neurales, etcétera, pero la única diferencia es que no hay esto que llamamos entidades mentales. A pesar de que cuando a mí me pegan en la rodilla, yo siento dolor, el carácter fenoménico de mi experiencia de dolor acontece en mí, a Diego Zombie le pegan en la rodilla y grita, llora, se mueve, le salen moretones, le salen heridas, pero él, a pesar de que tenga una actitud conductual que sugiere tener dolor, realmente no tiene dolor porque no tiene conciencia. Eso puede sonar bastante extraño para un mundo como este, dada determinadas leyes físicas, por ejemplo, pero el punto de Chalmers es que no hay ninguna contradicción lógica entre concebir un cuerpo y concebirlo sin mente. En esa medida, cuando yo veo la Yoconda aquí en este mundo, acontecen ciertas activaciones neuronales, cierto comportamiento cerebral, que también acontece en el cerebro del zombie Diego cuando él ve la Yoconda zombie, la Yoconda de su mundo. ¿Por qué? Porque compartimos precisamente estos mecanismos neurales. Sin embargo, cuando yo veo la Yoconda, yo aquí tengo una experiencia estética, pero él, en su mundo, no tiene esta experiencia estética. Según Chalmers, en realidad ahí no hay ninguna contradicción. En esa medida, tenemos lo siguiente. Si la neuroestética nos brinda bastante conocimiento sobre todo este marco epistémico del comportamiento neuronal en términos de una experiencia estética, pues parece ser que aquí me explica muy bien cómo yo tengo esa experiencia en la Yoconda. A mí, Diego, que no soy zombie, pero si estuviéramos en el mundo zombie, dado que el comportamiento es similar o idéntico, diríamos, pues la neurociencia zombie, digámoslo así, también puede explicar adecuadamente cómo se da este funcionamiento cerebral cuando el zombie Diego ve la Yoconda. Sin embargo, eso no explica, y este es el punto crítico a la neuroestética, y que eso no explica cuál es el carácter fenoménico de la experiencia, porque el Diego zombie no tiene esta experiencia. Es decir, en suma, aunque la neuroestética nos brinde buen conocimiento sobre correlatos, sobre comportamiento biológico, neuronal, no nos dice nada, o esto menciona la crítica, sobre el real, el verdadero, el legítimo contenido de la experiencia estética. En todo caso, eso le corresponde, dicen los críticos, a una actitud, a un procedimiento filosófico. Ahora, el segundo problema es básicamente este, y este por virtud intelectual, se lo debo a la mención al doctor Gustavo Ortiz Millán del Instituto de Investigaciones Filosóficas, quien amablemente me criticó mi tesis de maestría, él precisamente me apuntaba a este problema muy interesante. Aquí tenemos la caja brillo, de Warhol, seguramente la conocen. Entonces, hay relatos ahí de Dan, de filósofos del arte, angrosajones, etcétera. Entonces, tenemos dos casos. Yo estoy enfrente de la caja brillo de Warhol, yo Diego, la veo, etcétera, y tengo cierto comportamiento neuronal. Cuando yo voy al supermercado y veo una caja brillo idéntica a esta, yo tengo, se esperaría por mi percepción, por los mecanismos oculares, etcétera, se esperaría una activación más o menos similar. Obviamente esto es entre comillas, no hay que tomarlo con pincitas, porque el problema no considera el contexto de la situación que envuelve a los dos objetos. Obviamente no es lo mismo estar en un museo de Estados Unidos que estar en un supermercado. Pero en términos generales, el punto crítico es este. Pensemos que los correlatos neurales, aquí hay que cambiar la pantallita, muy bien. Pensemos que los correlatos neurales de nuestra experiencia estética son similares cuando vemos una caja de jabón en el supermercado y cuando vemos un abrillo box de Andy Warhol. Si esto es así, estudiar estos correlatos no nos ofrece, este es el segundo reto, una perspectiva según la cual podamos distinguir lo que es arte de lo que no es. ¿Por qué? Porque las dos obras se ven igual y precisamente aquí está la teoría de Danto, la teoría de Dickey, este es básicamente el problema de los indiscernibles que Danto formula en su teoría. Es decir, la caja brillo del supermercado y la caja brillo de Warhol son indiscernibles perceptualmente, se ven igual y eso es precisamente lo que supone el problema. Si se ven igual, yo tendría en teoría la misma activación neuronal y entonces estudiarlas no me explica cuál es la diferencia ontológica, digámoslo así, del estatus de un objeto como obra de arte o como un objeto común y corriente no artístico. En esta medida se piensa que un análisis, una investigación científica, como no puede resolver este problema, entonces realmente no nos dice nada sobre filosofía del arte, no nos dice sobre cuál es el estatus y cómo se puede otorgar, cómo se da ontológico de un objeto común y corriente, como una corbata, cuando se convierte precisamente en una obra de arte. Esto de nuevo, incluyendo a Danto y a todos estos críticos, le corresponde, es una tarea que le corresponde a la filosofía, no a la ciencia. Procedo. Entonces hasta aquí tenemos precisamente los retos, ya vimos un poquito del contexto histórico, conceptual de la neuroestética, aquí quiero hacer mención precisamente para entrar a una cuestión sobre la neuroestética y qué tanto nos puede aportar, porque yo creo que esa es la pregunta, qué tanto nos aporta a la filosofía, la neuroestética, la comprensión del arte. Entonces aquí tenemos a un estupendo personaje, el señor Kendall Walton, quien tiene una teoría artística, una teoría de filosofía del arte bastante interesante, y él apunta en su texto Mímesis como hacer creer, traducido al español, él dice, las obras de representación funcionan como accesorios en juegos de fantasía, como las muñecas y los osos de peluche sirven como accesorios en los juegos infantiles. Esta perspectiva es muy interesante porque Walton está tratando de argumentar en gran medida que las obras de arte son precisamente estos objetos que fungen como accesorios facilitadores de contextos fantasiosos, de ficciones. En esa medida, cuando yo veo un juguete, parece que el juguete está creado, una muñeca, un carrito, está creado para autorizar cierto tipo de comportamiento y cierto tipo de pensamiento en torno a su uso. Es decir, la muñeca, el juguete están autorizados para precisamente ser usados como parte de juegos de fantasía. No sé, yo soy la mamá, tú eres el papá, imaginemos que estamos en una carrera de automóviles, etcétera. Eso pasa particularmente con los niños. Entonces, Walton piensa que básicamente las obras de arte son los juguetes de los adultos. Ese mismo funcionamiento pasa con las obras de arte. Las obras de arte representacionales nos invitan precisamente a entrar a un juego de fantasía en donde podamos imaginar, podamos utilizar la creatividad y demás aspectos que también puede estudiar muy bien la neurociencia. Eso precisamente seguramente nos podrá abordar algo la doctora Fernanda. Entonces, aquí tenemos la relación de ficción y cerebro. En términos particulares, voy a mencionar una investigación muy interesante. Es Charles Whitehead, Jennifer, Mark Chan, David Crick y Chris Fried investigaron en el 2009 los correlatos neurales de la investigación del juego de simulación en el que un objeto se representa como otro. Y este es un ejemplo muy clave. A pesar de que este artículo no se relaciona literalmente con arte, no es un texto neuroesteta, no es un texto neuroestética, es un texto de, claro, neurociencia cognitiva muy interesante. Pero cuando yo lo comencé a leer, me puse a reflexionar y me pareció bastante interesante que tiene un punto de enlace muy adecuado a mi juicio con una reflexión neuroestética, una reflexión neurocientífica del arte. Entonces tenemos, en general describo en pocas palabras el experimento que utilizaron para investigar estos temas. Investigaron a ciertos sujetos, a 15 me parece, en donde básicamente les pidieron categorizar distintas escenas, no en video. En la primera escena apareció un sujeto utilizando un bolígrafo escribiendo una carta. En la segunda escena aparecía un sujeto utilizando un bolígrafo como si fuera un agitador de café. Y en el tercero se utilizaba el bolígrafo, el sujeto utilizaba el bolígrafo como si fuera básicamente pues un juguete, un avión, ¿no? Entonces era como que se movía así y jugaba por el espacio, etcétera. Entonces se les pidió a los sujetos que al ver estas imágenes, también tuvieron ahí escaneos neuronales también, se les pidió que categorizaran precisamente si el objeto estaba usándose bien, o sea, comúnmente escribiendo la pluma, si su uso era inusual como agitador de café o si era un tipo de representación o juego, ¿no? Cuando se utilizaba como si fuera un aeroplano, ¿no? Un avión. Entonces, los hallazgos son muy interesantes, Particularmente destaco este, menciona, se menciona en el artículo, se extrae la conclusión de que en la tercera etapa, es decir, cuando los sujetos observaron el uso de la pluma como un aeroplano, se observó actividad neural intensa de la corteza prefrontal medial, la corteza prefrontal dorsolateral y el surco temporal superior derecho. Estas áreas están sistemáticamente involucradas en la ejecución de tareas relacionadas con la teoría de la mente o la mentalización, que es básicamente este acto cognitivo en donde al ver un sujeto con determinada conducta, con determinado gesto, inferimos, somos capaces de inferir el acontecimiento de determinados estados mentales emocionales, por ejemplo. Entonces, la idea es yo veo a alguien sonriendo y puedo inferir está contento, está triste, etcétera, con determinada mueca, por ejemplo. Entonces, este experimento es muy interesante, sobre todo cuando añadimos investigación de corte profundo, distinto, ¿no? Por ejemplo, Ellen Galleher y Chris Freight descubrieron que la corteza prefrontal medial se activa también cuando los sujetos observan y reconocen gestos de índole comunicativa. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Esta activación se muestra, se mostró cuando los sujetos vieron precisamente al tipo utilizar la pluma como un juguete, como una simulación, es decir, había un uso representacional del objeto que tenía precisamente otro referente y que de alguna manera invitaba a los sujetos a un juego de fantasía en donde pues esto era un avión, ¿no? También tenemos que esta corteza prefrontal medial, esta área, Raymond Marr postula precisamente que está involucrada en los procesos de consolidación de narrativas, ¿no? Según los estudios de Marr, esta área se involucra en el proceso de consolidación de narrativas y no únicamente en el proceso de palabras, oraciones o fórmulas sintácticas de los lenguajes naturales. Cuando uno está leyendo, por ejemplo, una literatura ficcional, uno trata precisamente de tratar de armar la historia, la trama. En esa medida hay una activación fuerte de esta área y precisamente se muestra que una relación estrecha. Es decir, si los sujetos pareciera ser que tuvieron esta actividad intensa cuando vieron que un sujeto jugaba, utilizaba este objeto como una representación, con esta evidencia podríamos inferir que precisamente esta activación indicaría que de alguna manera los sujetos buscaron una intención comunicativa en el agente cuando utilizaba este objeto como una representación y que en esa medida el hecho de buscar un contenido representacional implica de alguna manera la creación, la consolidación de una narrativa. El por qué está pasando esto, el qué pasará. Esta área prefrontal medial es muy interesante también porque tiene relaciones anatómicas y fisiológicas con el sistema límbico, por ejemplo, regulación de emociones, generación de ellas, etcétera, y también tiene bastante efecto, se involucra bastante cuando nosotros pensamos sobre el futuro, por ejemplo, me pienso yo en un ambiente en donde estoy en la playa, etcétera, cuando imagino este tipo de escenarios ficticios ahí hay una fuerte activación de esta área. Entonces hay una relación entre la activación de esta área, la proyección, digámoslo así, de una intención comunicativa, la consolidación de narrativas y desde luego todo esto englobado en contextos ficcionales. Entonces, ahí precisamente se ve muy bien me parece cómo tenemos aquí la idea de que si esta investigación parece ser adecuada, entonces tendríamos buena materia para pensar ¿por qué no? Cuando yo veo una pintura, cuando yo escucho una canción, cuando yo estoy disfrutando cine, de alguna manera estoy tratando de captar un contenido representacional. Walton piensa que todas las obras de arte son ficcionales, no hay muchos filósofos más. Entonces, en la medida en que crean precisamente, invitan a todo un ambiente de ficción, de fantasía, pues precisamente pareciera que yo tengo la proyección de una intención comunicativa y en tanto que las pinturas o en general las obras de arte resultan ser símbolos, eso ya lo estudió muy bien Ernst Cassiter con su filosofía de las formas simbólicas. Entonces, entender, por ejemplo, aquí tenemos una pinturita de Johannes Vermeer, Las lecciones de música, Semir Secki, quien es considerado padre de la estética, hace un análisis con su teoría de esta pintura particular, él menciona que esta pintura como otras más son parte del gran arte, el gran arte es ese arte que permite múltiples interpretaciones en un mismo plano, donde hay muchas constancias en sus términos, situacionales, de forma, de color, en un mismo plano y en esa medida el cerebro juega, tenemos esa hipótesis. Aquí él se pregunta en ese texto qué le estará diciendo el maestro a la alumna, la estará regañando, serán parejas, serán esposos, serán amantes, su padre, ella su hija, su hermano, etcétera, entonces todas estas interpretaciones permiten precisamente el hecho de que ahí tengamos una actitud imaginativa de escenarios ficticios, en donde me pregunto esta pintura genera precisamente y otras más escenarios ficticios, en esa medida pareciera ser entonces la evidencia indicaría que hay una activación de esta área prefrontal medial y que yo de alguna manera estoy tratando de buscar aquí un contenido representacional, de índole comunicativo, estoy tratando de descifrar el mensaje que involucra la obra y en esa medida diría Walton que estoy jugando con la obra de arte. Entonces, esto precisamente se muestra como un esbozo muy particular de cómo la neuroestética, específicamente las investigaciones neurocientíficas, nos pueden ayudar a entender el funcionamiento y la creación del arte, ¿no? Ahora, ¿cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? El querido Diego, te quisiera pedir si podemos irnos ya encaminando hacia el cierre de la presentación. Ok, perfecto. Perfecto, entonces, nada más lo último, ¿no? ¿Por qué existe esta renuencia filosófica, sobre todo, a la neuroestética, ¿no? Una cuestión muy particular, ¿no? A mí me parece, sobre todo, entendiendo la neuroestética como un programa de investigación en clave del ACATOS, uno pensaría que hay tesis de la neuroestética fuertes, ¿no? El problema, precisamente, es que añadirse a una investigación neuroestética implica, en el afán de crear un pensamiento coherente y consistente, la aceptación de otras tesis filosóficas que generalmente son muy difíciles de aceptar para los filósofos, sobre todo, formados en la corriente de Europa céntrica, ¿no? La filosofía llamada continental, tesis como el materialismo, tesis como el cientificismo, una tesis meteorológica, tesis tal vez como el realismo científico, etcétera, ¿no? Entonces, me parece, sobre todo, que la reunión filosófica va sobre toda la aceptación de estas tesis y no tanto como a la neuroestética. Por eso, yo agradezco mucho la realización de este evento porque permite, precisamente, la difusión de un paradigma de investigación que, a mi juicio, ha sido muy poco analizado de manera seria en México, particularmente hablando, ¿no? Entonces, ahí con eso termino mi intervención. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Doctor Bermúdez, le paso la palabra. Bueno, querido Diego, agradecemos muchísimo tu presentación. Creo que ha sido una formidable visión panorámica con algunas preguntas de fondo muy importantes para entender la relación entre la neuroestética como un concepto en construcción permanente y la gran investigación filosófica, donde nos has planteado este debate que va, por un lado, hacia el territorio de la investigación de la experiencia estética y, por otra parte, lo que planteaste como una filosofía del arte. Yo creo que estos son puntos que, indudablemente, Fernanda Pérez Gai va a tener interés en desarrollar ella a su manera con su propia conceptualización que proviene de un campo diferente, el campo de las neurociencias cognitivas, en el cual Fernanda se ha desarrollado en años recientes. De manera que quiero agradecer mucho tu presentación. Habrá ya unos minutos para que podamos ponernos al corriente con las preguntas que seguramente nuestro público tiene a tu presentación. Preguntas acerca de las preguntas que tú nos planteas. Bien, pues yo quiero entonces darle la palabra sin más preámbulos a Fernanda Pérez Gai. Yo quiero, por cuestión de tiempo, no voy a leer todo el currículum amplio de Fernanda Pérez Gai, pero sí quiero decir un par de cosas al respecto. Fernanda se ha formado como médica, ella es una médica formada en la Facultad de Medicina de la UNAM y que a continuación ha realizado su doctorado en Neurociencias tomando como eje central de su trabajo en la Neurociencia Cognitiva con tesis muy interesantes acerca de la relación entre la percepción y la conceptualización tal y como se plantea en términos de Neurociencia, es decir, las modulaciones que forma el mundo de los conceptos sobre el mundo de los perceptos o bien si la relación obedece a una mecánica inversa, si los preceptos son aquellos que modelan nuestra concepción del mundo, lo que en la jerga de la Neurociencia se llamaría la modulación descendente o top-down o la modulación ascendente o bottom-up, pero Fernanda lo ha llevado a una problemática de orden experimental muy atractiva. Fernanda también es escritora, se ha especializado en la divulgación científica, razón por la cual creo que también va a ser de mucho interés el día de hoy su presentación, ella ha desarrollado proyectos muy ambiciosos como Juga Cerebralia en redes sociales o más recientemente Sinapsis, conexiones entre la Neurociencia y el Arte que ha sido además también premiado y financiado por el programa de Arte, Ciencia y Tecnología de la UNAM y de la Secretaría de Cultura. De manera que, Fernanda, para no robarte más tiempo, quiero agradecer mucho tu presentación, tu tiempo y te dejo la palabra. Hola, ¿qué tal? Les agradezco mucho la invitación, agradezco mucho la presentación del doctor Jesús y la plática que tuvimos de Diego, yo soy Amanda Ceresgay y voy a presentar mi parte de la plática, la perspectiva de las neurociencias sobre la norma. Bueno, pues, agradeciendo mucho la invitación a formar parte de este coloquio, Caminos a la Transdisciplina y agradeciendo también a Diego por su presentación de la neuroestética desde el punto de vista de la filosofía. Vamos a pasar ahora a mi parte de la plática que va a girar alrededor del lado neurocientífico de la neuroestética. Y alrededor de dos preguntas, que es primero, ¿qué son las neurociencias? Entender qué son, cómo se conceptualizan, qué metodologías se utilizan para poder después responder cómo se acercan al arte y a la experiencia estética. Entonces, bueno, en esta diapositiva intenté resumir de forma bastante burda qué son las neurociencias. Las neurociencias son un grupo de disciplinas que responden las preguntas de cómo funciona el sistema nervioso, no nada más el cerebro, sino el sistema nervioso periférico que consta de, el sistema nervioso consta del cerebro y la médula espinal y el sistema nervioso periférico de todos los nervios que van de la médula espinal hacia distintas partes de nuestro cuerpo y de regreso de distintas partes de nuestro cuerpo a nuestra médula espinal o a nuestro cerebro. Entonces, tenemos diferentes ramas de las neurociencias, las neurociencias son un campo multidisciplinario que trae, combina perspectivas desde la biología, la psicología, la medicina y algunas otras ciencias, la genética, las matemáticas y, como dijimos, todo esto para centrarse en el funcionamiento del cerebro. Entonces, tenemos, por ejemplo, estamos de lo más pequeño, lo más microscópico al más macroscópico, tenemos la neurociencia molecular que es donde trabajan los genetistas, los biólogos moleculares que se interesa por qué es lo que sucede dentro de la maquinaria celular. Las células del sistema nervioso son las neuronas y dentro de estas neuronas hay una serie de proteínas que están codificadas en genes que determinan el funcionamiento de estas células, pero la neurociencia molecular nos permite saber qué genes se expresan y cómo esto afecta distintas funciones del sistema nervioso. Después, si vamos un poco más hacia el humorismo, lo macro, tenemos la neurociencia celular, la neurociencia celular sería ya la ciencia que estudia el funcionamiento de las neuronas como tal, hay neurocientíficos que trabajan con cultivos de neuronas para entender su funcionamiento. Sabemos que las neuronas son células que funcionan a través de impulsos nerviosos, entonces la neurociencia celular se pregunta cómo funcionan estos impulsos nerviosos, cómo es que se conecta una neurona con la otra, qué sucede dentro de esta neurona, y de ahí pasamos también a la neurociencia del sistema. La neurociencia de sistemas ya se preocupa, digamos, por no solamente la neurona como un ente aislado o como una serie de pequeños entes que funcionan, claro, hay toda una serie de funcionamiento dentro de las neuronas, pero aquí se preocupa por los diferentes sistemas que tenemos dentro del sistema nervioso, es decir, la vía visual, la vía motora, la vía auditiva, ¿no? todos estos son sistemas que están formados de grupos de neuronas interconectadas, miles de neuronas interconectadas, entonces dentro, entre la neurociencia celular y la neurociencia de sistemas, tenemos a la neurofisiología, que es la disciplina que conecta un poco estas dos a través del funcionamiento, puede ser el funcionamiento celular o el funcionamiento de un grupo de células o neuronas, ¿no? Después, dentro de la neurociencia de sistemas, o como una rama de la neurociencia de sistemas, tenemos la neurociencia cognitiva, que sería la neurociencia de sistemas que estudia los sistemas que tienen que ver con la cognición, cognición definida como todo aquello que podemos llevar a cabo que tiene que ver con el pensamiento, con la conducta, con la respuesta, cómo recibimos información del medio y cómo respondemos a este informe. Y dentro de esta rama también se encuentra la neurociencia social que estudia los sistemas del cerebro que se encargan de nuestra interacción con otros seres humanos y la neurociencia afectiva que tiene que ver con las emociones. Entonces, bueno, tenemos también después otra rama que es la neurociencia computacional. Esta es otra rama relativamente reciente de la neurociencia que surge de la matemática y de las ciencias de la computación en la cual se generan una serie de algoritmos para tratar de imitar el funcionamiento del cerebro. Sabemos que el cerebro son células que se comunican, que se envían mensajes, que después cambian sus conexiones con la experiencia. Entonces, la neurociencia computacional se encarga de programar una serie de algoritmos que nos sirvan para imitar este funcionamiento del cerebro y también para probar modelos de cómo creemos que funciona, cómo creemos que se comunica este circuito, este grupo de neuronas interconectadas. Podemos probarlos con ciertos algoritmos, entre los cuales también se ha desarrollado inteligencia artificial. Esta rama de la neurociencia también toma parte del funcionamiento del cerebro para aplicarlo a nuevos modelos matemáticos que realicen funciones. Tenemos ahora el deep learning o aprendizaje profundo y otra serie de algoritmos que imitando el funcionamiento del sistema nervioso favorecen que las máquinas o las computadoras generen ciertas funciones que antes creíamos propias, nada más, de ser humano. Y luego tenemos aquí también las neurociencias técnicas que pueden ser desde todos estos aspectos, pueden ser moleculares, celulares, de sistemas, pero que se dirijan a resolver preguntas de qué es lo que sucede en el cerebro cuando tenemos algún tipo de patología nerviosa. Entonces, bueno, una vez habiendo pintado el panorama de cómo se observan, cómo se estudian las neurociencias, pasamos a preguntarnos qué, entonces, cómo explora las neurociencias el arte, qué es lo que hacemos para explorar el arte desde las neurociencias. Y aquí, en realidad, hay dos de las ramas que mencionamos que son particularmente importantes, principalmente la neurociencia cognitiva. Como bien dijimos, la neurociencia cognitiva estudia todo lo que sucede dentro de nuestro cerebro que nos permite generar estos procesos con los cuales interactuamos con el mundo, ¿no? Entonces, la neurociencia cognitiva surgió cuando se fusionaron la psicología cognitiva y las neurociencias. Y la psicología cognitiva era la parte de la psicología que se encargaba de estudiar estos procesos mentales de forma experimental, no de forma nada más descriptiva o narrativa, sino con ciertos paradigmas, pero antes, pues, se quedaba en lo conductual, nada más con relatos, digamos, conductuales de lo que sucedía dentro del cerebro. Y la neuroimagen funcional, a partir de la cual podemos medir la actividad del cerebro en tiempo real, genera esta fusión entre la psicología cognitiva y la neurobiología, que tiene que ver con la neurociencia de sistemas, con la neurofisiología. Y empieza a haber una posibilidad de buscar las bases biológicas de algunos fenómenos que se habían estudiado anteriormente desde la psicología o la filosofía, como la creatividad, la memoria, la empatía, la percepción y la emoción. Todas estas son fenómenos, todos estos son fenómenos que tienen que ver con nuestra relación con el arte y en base a eso se genera esto que Eric Candel, premio Nobel en el 2000 por descubrir las bases biológicas de la memoria, llama la nueva ciencia de la mente. Y como hermano de forma paralela a la neurociencia cognitiva tenemos la neuroestética que es el tema de la mesa de hoy. La neuroestética, hay quien la define, Piers en el 2016 la define como la neurociencia cognitiva de la experiencia artística y digamos que es la rama que se preocupa por estudiar las bases biológicas de la experiencia estética, de nuestra reacción frente a la belleza ya sea en la naturaleza o en el arte. Entonces, estas dos ramas se tocan en la parte en que la neurociencia cognitiva estudia el arte pero tienen algunas diferencias de las que vamos a hablar más adelante. Pero antes de eso vamos a hablar de los métodos a través de los cuales las neurociencias, la neurociencia cognitiva y la neuroestética se acercan a estudiar los fenómenos artísticos. Entonces, es importante entender que la neurociencia cognitiva combina dos cosas. Primero, tecnologías que permiten medir diferentes aspectos de la actividad del sistema nervioso. No nada más el encéfalo o el cerebro que está dentro de la cabeza que aquí hay algunos métodos que ahora vamos a detallar sino también el sistema nervioso periférico a través de ciertos dispositivos o tecnologías que nos permiten medir qué pasa en la periferia, ¿no? Por ejemplo, cómo se puede hacer desde la activación de los músculos hasta si sudamos más, si se dilatan nuestras pupilas, si se nos acelera el corazón. Y también tenemos otra parte de la neurociencia cognitiva que se llama neuromodulación y estas son una serie de técnicas que no solamente miden o reciben la actividad del cerebro de forma pasiva sino que aplican algún tipo de energía al cerebro, en este caso pueden ser campos magnéticos o corriente para estimular o inhibir algunas áreas del cerebro y entonces ver qué pasa cuando esta área ya está inhibida, es decir, apagada, entre comillas, o encendida y ver cómo esto se relaciona con algunos procesos de los que ya comentamos. Entonces, es una de las cosas que toma la neurociencia cognitiva y las combina con los métodos experimentales clásicos de la psicología cognitiva. Estos métodos pueden ser, algunos se consideran por los objetivos de los fenómenos mentales, por ejemplo, la psicofísica. La psicofísica que fue desarrollada por Gustav Fechner quien también se interesó de hecho por la neuroestética, tiene un libro que era sobre estética experimental. La psicofísica muestra al sujeto una serie de estímulos muy parecidos entre sí para ver en qué momento podemos, hasta qué momento podemos discriminarlos. Es decir, si tomamos, por ejemplo, dos tonos musicales, un tono y un tono y los vamos acercando cada vez más entre sí, vamos presentando dos tonos al sujeto y les decimos son iguales, son idénticos o no son idénticos, ¿no? Entonces cuando escuchamos buf, decimos que no, pero si vamos acercando cada vez más los tonos, llegar a un punto en que no podamos discernirlos a pesar de que todavía son de una frecuencia distinta y este tipo de cosas son las que mide la psicofísica para ver qué tanta capacidad tenemos para procesar ciertos estímulos del mundo. Pues en este caso son, lo que vemos aquí a la derecha, arriba, son unos estímulos visuales que se utilizan de la misma forma, ¿no? Presentamos estos dos, son idénticos o no y los vamos haciendo cada vez más parecidos, manipulando los contrastes y la luminosidad para ver hasta qué punto tenemos la capacidad de discriminar esta información que está entrando por nuestro centro. Y luego también agregamos algunos métodos que recogen información subjetiva, es decir, que depende de la, del report, que recoge información de la experiencia del sujeto y que va a depender por supuesto de cómo el sujeto la verbalice. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de cómo se estudia en las emociones, en el cual hagamos una escala, mostramos un estímulo y decimos, ¿cómo te hace sentir este estímulo? De negativo a positivo, ¿no? El uno me hace sentir algo desagradable y el nueve me hace sentir algo muy agradable. Y luego, ¿qué tanto te hace sentir esa emoción? Un poquito, no me altera mucho o muchísimo, ¿no? Realmente me impacta, ¿no? Y entonces recogiendo esta serie de respuestas del sujeto de experimentación, ¿cómo se siente? Podemos tener, recoger información de cómo su experiencia, digamos, más fenoménica, ¿no? Claro que esto, pues nunca vamos a poder tener acceso a lo que él está realmente experimentando, pero a través de lo que nos dice podemos llegar a ciertas conclusiones. Igual podemos hacer con una serie de preguntas recoger información verbal sobre su experiencia. Entonces, eso es lo que combina la neurociencia. Técnicas de neuroimagen o de neuromodulación o de medición de actividad del sistema periférico con métodos experimentales de la psicología. Entonces, ahora vamos a hablar de algunos de los métodos que se utilizan, de los métodos de neuroimagen o de medición de actividad del sistema nervioso que se utilizan tanto en la neurociencia cognitiva como en la neuroestética. Para, digamos, desmitificar un poco esta idea de que la neurociencia es una especie de caja negra o una especie de magia en la cual nos permite saber qué pasa en el cerebro. Muchas veces se dice no, es que la neurociencia dice que cuando vemos una obra de arte pasa A o pasa B, pero ¿qué es realmente lo que vemos? ¿Qué es lo que le preguntamos al cerebro y cómo obtenemos esos datos? Entonces, bueno, la primera de las técnicas, y de hecho, históricamente también, la primera fue el electroencefalograma. El electroencefalograma fue descubierto en los años 50 por Hans Berger, que era un psiquiatra y un investigador, y consiste en colocar una serie de electrodos, como podemos ver en esta foto en la esquina izquierda de la imagen, que se ponen directamente sobre el cráneo. Algunos de ellos necesitan de un gel conductor, otros se pueden poner directamente sobre la superficie de la cabeza y que recogen información eléctrica de las neuronas que están dentro del cráneo. Las neuronas, como dijimos, funcionan en base a estímulos eléctricos. Estos estímulos eléctricos se conducen, atraviesan las meninges que son la primera capa que cubre el cerebro, el cráneo, la piel, hasta llegar al electrodo y cada electrodo, digamos, en esta imagen sería una línea recogiendo la actividad de las neuronas. Entonces, mide la actividad eléctrica en la superficie cránea. Se puede llevar a cabo de dos formas, se puede hacer un electroencefalograma continuo, simplemente grabar lo que recoge cada uno de esos electrodos al pasar el tiempo. Esto puede hacerse en reposo, es decir, yo me siento y miden mi actividad y eso nos permite ver qué tipo de ondas cerebrales tenemos o ritmos. Nuestro cerebro, la actividad eléctrica en nuestro cerebro fluctúa o oscila a diferentes velocidades, a diferentes frecuencias y los neurofisiólogos han detectado desde hace mucho una serie de frecuencias, ¿no? La serie, por ejemplo, las ondas beta que son entre 13 y 32 hertz son las que tenemos normalmente en estado de alerta. Las ondas alfa que son más lentas entre 12 y 13 hertz aparecen en estados de relajación o a veces cuando cerramos los ojos, ¿no? Este es un efecto que se llama el efecto Berger porque lo descubrió Hans Berger y que es muy interesante porque en cuanto un sujeto cierra los ojos podemos ver que en algunos electrodos la actividad cambia de beta a alfa. En fin, tenemos otras frecuencias y eso lo podemos ver qué frecuencias tenemos en reposo o qué frecuencias tenemos al realizar una tarea. y esta es una de las formas ¿no? El electroencefalograma continuo pero también tenemos otra forma de medir actividad con electroencefalograma que es a través de relacionado a eventos es decir, yo presento un estímulo y en el momento que presento un estímulo mando una señal para tomar la actividad del electroencefalograma que sigue a la presentación inmediata del estímulo, ¿no? Esto se llama potenciales, pueden ser potenciales relacionados a eventos o análisis de tiempo y frecuencia relacionado a eventos. Es decir, aquí vemos que hay un estímulo auditivo o visual recogemos la actividad y tomamos el segundo que sigue y después promediamos todas las veces por ejemplo que vimos una imagen de color rojo y luego lo comparamos cuando veíamos una imagen de color azul por decirlo muy burdamente ¿no? Cuando vemos un animal cuando vemos una cosa y vemos una onda de promedio que se genera y a raíz de comparar condiciones podemos ver cambios en distintas partes de esta onda o en distintas oscilaciones de la actividad cerebral que siguen a la presentación de un estímulo. Esto es interesante porque bueno, en el cerebro están pasando miles de cosas a la vez entonces ¿cómo podemos saber que lo que estamos leyendo se debe a la tarea que estamos realizando y no a otras cosas que hace el cerebro? Cuando promediamos la actividad que sucede cuando presentamos un estímulo quitamos el ruido de lo que está sucediendo digamos de forma. El electroencefalograma tiene la ventaja de que tiene una excelente resolución temporal puede detectar cambios tan rápido como un milisegundo algunos tienen un fallo de hasta 10 milisegundos pero 10 milisegundos es muy rápido en términos de los procesos del cerebro entonces podemos ver cosas casi inmediatamente porque la actividad eléctrica la estamos viendo en tiempo real. El problema tiene una baja resolución espacial como la actividad se refleja en el cráneo no podemos saber exactamente de dónde viene en el cerebro porque se distorsiona al pasar por las diferentes capas incluyendo el cráneo y la piel y requiere de bases teóricas sólidas para interpretarlo necesitamos saber qué significa esta onda o qué han dicho anteriormente de esta onda o de esta otra para poder llegar a una conclusión de lo que nos está diciendo nuestro estudio. A raíz del electroencefalograma se ha desarrollado ahora el magneto encefalograma que tiene bases similares pero en vez de medir la actividad eléctrica mide el campo magnético como ustedes sabrán para toda actividad eléctrica hay un campo magnético alrededor. Entonces esta una de las ventajas del electroencefalograma como pudieron ver aquí es que es un casco con electrodos o a veces se pueden pegar los electrodos directamente al cráneo entonces es relativamente barato sencillo fácil de usar sencillo de usar y por tato no pesa no es un instrumento gigantesco mientras que el magneto encefalograma si requiere de grandes máquinas y movilidad del sujeto también pero las ventajas que ha traído es que hay menos distorsión de la señal y mayor precisión espacial porque al mismo tiempo genera una imagen del cerebro a la cual se pueden identificar de dónde está viniendo cada una de las ondas cerebrales que vemos con la misma resolución temporal porque es en tiempo real pero como sabemos es más costoso y difícil de operar y no cualquiera puede tener esa máquina a menos que le haya dado mucho dinero el gobierno para su investigación o fundación privada yo qué sé entonces este es un ejemplo de algo que se hizo con magnetoencefalograma un estudio sobre apreciación estética en el cual mostraban diferentes obras de arte visual a los participantes y veían qué pasaba los famosos potenciales relacionados a eventos cuando es magnetoencefalograma se llama campo magnético relacionado a eventos y tiempo frecuencia hecho por el equipo de Camilo Sela y después tenemos el favorito del público que es la resonancia magnética funcional fue descubierta en 1991 y que mezcla dos cosas la resonancia magnética estructural que es algo que se ha utilizado desde hace mucho tiempo en la medicina bueno relativamente mucho tiempo que te permite dar estas imágenes con bastante buena resolución del cerebro en gris digamos y la combina con una cosa que se llama señal volt esta señal mide los cambios en la oxiemoglobina la hemoglobina como saben es la proteína que está en nuestros glóbulos rojos y que lleva el oxígeno a los diferentes tejidos entonces mide cómo la hemoglobina cambia de estar oxigenada a ya no estar oxigenada es decir es un correlato de la oxigenación o de diversas artes de diversas partes del cerebro también de la irrigación entonces podemos ver qué tan irrigados qué tanta sangre y qué tanto oxígeno está llegando a diversas partes y en base a eso inferimos un área cerebral que está más activa que podemos ver aquí en rojo va a tener mayor llegada de sangre mayor oxigenación a través de la hemoglobina y un área que está menos activa cuya actividad disminuye va a tener menos irrigación y menos oxigenación entonces aquí no estamos viendo actividad cerebral directa cuando escuchamos eso de que hay vimos un estudio de resonancia en tica funcional donde se prendía tal área del cerebro bueno es una bonita metáfora pero el cerebro no se prende el cerebro no es un árbol de navidad el cerebro es un tejido que recibe sangre y que recibe oxígeno y eso es lo que podemos observar con este tipo de técnicas se puede usar igualmente en reposo o al realizar una tarea y la ventaja es que tiene mucha resolución espacial podemos ver cuáles eran las áreas en las cuales estaba llegando sangre y menos sangre realmente proyectadas en uno para el cerebro entonces como mucho de nuestro conocimiento es neuroanatómico cómo funcionan las distintas partes del cerebro pues esto nos da realmente una ventana a decir esta área del cerebro o este grupo de área del cerebro en qué o a qué se relacionan con qué áreas tareas o procesos se activan o se desactivan el problema no tiene muy buena resolución temporal porque tarda minutos en cambiar el flujo de la sangre no es como la actividad eléctrica que realmente le estamos viendo en tiempo real y también requiere de inmovilidad de aparatos costosos y se ha últimamente se ha descrito que tiene una serie de fallos estadísticos es decir que también se puede utilizar digamos mañosamente si yo hago un montón de diferentes pruebas estadísticas voy a lograr que el área que me interesa muestre mayor o menor activación y por último pero bueno esto depende como siempre de la ética del investigador pero por último ha sido muy susceptible a malinterpretaciones del tipo científicos descubren el área cerebral de inserta afiliación política emoción o rasgo de personalidad lo cual pues realmente no es así en el comportamiento del cerebro pero si yo veo una imagen de George Bush y se me activa un área entonces puedo decir ese es el área del discurso ese tipo de reduccionismo se presta especialmente la resonancia magnética y aquí tenemos varios estudios que se han hecho con resonancia magnética en la cual pues pueden poner a los sujetos a ver pinturas de neuroestética pueden ponerlos a ver pinturas a observar diferentes imágenes no necesariamente artísticas que tienen que son consideradas bellas y al mismo tiempo preguntar al sujeto qué tan bella o fea considerarse esta pintura y correlacionarlo con la actividad del cerebro igual que lo han hecho con algunas esculturas también se ha realizado con música y esto es muy interesante porque nos ha dado algunos de los correlatos de la neuroestética que no conocíamos por ejemplo que la música activa regiones del cerebro que tienen que ver con la recompensa con la emoción y con la motivación las mismas áreas que se activan por ejemplo con las drogas o con el placer sexual se activan cuando escuchamos música que nos gusta entonces esto nos habla un poco de los correlatos anatómicos de la experiencia estética otras técnicas de neuroimagen a las que no voy a entrar a detalle y que funcionan básicamente del mismo modo que la resonancia magnética funcional fue la tomografía de emisión de positrones que se utilizaba antes que combina la tomografía computada y se le da al sujeto una glucosa radiointrasada es una glucosa radiactiva y tenemos un aparato que mide la radiación y esto nos permite ver las áreas con mayor consumo de glucosa porque la glucosa está pegada a este radiotrazador y entonces donde se consume más glucosa se ve más neurotrazador y es otro correlato de actividad neuronal tiene también buena resolución espacial pero bueno es relativamente invasiva porque nadie quiere estar consumiendo compuestos radioactivos por amor a la ciencia o hay quien si quiere pero pues si podemos medir actividad cerebral sin dar compuestos radioactivos a los sujetos pues mejor entonces ha sido en gran medida sustituido con la resonancia magnética funcional y este que es la infraspectroscopía o FNIRS mide absorción de luz infrarroja que también es un correlato de la hemoglobina y de la oxigenación y por lo tanto nos da correlatos hemodinámicos de la actividad cerebral que tanta sangre llega a los diferentes partes pero con menos resolución temporal porque como ven es un casco parecido al de el trucefalograma y todo lo vamos a ver proyectado en el tramo es portátil y es más barato entonces ha utilizado al igual que el trucefalograma en algunos estudios por ejemplo de danza y cerebro donde necesitamos que los sujetos se muevan y no pueden estar quietos dentro de un aparato como la resonancia magnética funciona también tenemos algunos correlatos periféricos del sistema nervioso por ejemplo el electromiograma que mide la actividad de los músculos la galvanometría que mide el sudor las glándulas sudoríparas que se activan cuando tenemos una experiencia emocional intensa las emociones tienen una parte que se produce en el cerebro pero también tienen un correlato corporal muy importante es decir cuando tenemos una emoción fuerte se acelera nuestro corazón subamos más se dilata nuestras pupilas y todo esto lo podemos medir y podemos ver cómo cambia cuando estamos percibiendo una obra de arte que nos emociona y este otro que es el light tracking o rastreo de movimientos oculares que nos permite por ejemplo ver cuáles son las áreas que vemos primero cuando miramos una pintura o una estructura y cómo cambia nuestros ojos del lugar y hacer una especie de rastreo tener una especie de mapa del rastreo visual que hacemos de distintas imágenes lo cual nos dice que también es un correlato conductual o periférico de cómo miramos el lado entonces bueno este es un ejemplo de un estudio de neuroestética que se hizo con respuestas periféricas ponen a los sujetos a ver cine ya sea solos o acompañados de otras personas y vemos cómo esto cambia sus correlatos periféricos galvanometría es decir si sudaban más o menos cómo se les aceleraba el corazón más o menos y el ritmo respiratorio entonces qué es lo que sucede cuando vemos una película que tiene diferentes emociones puede ser de miedo puede ser una comedia y cómo cambia si estamos solos versus si estamos acompañados mencionamos también la neuromodulación dijimos que estas son técnicas de estimulación cerebral estimulando diferentes áreas podemos inhibir temporalmente digamos estamos interesados en la función del óvulo prefrontal o el área prefrontal del cerebro que está por aquí y cómo está relacionada con la percepción del arte entonces estimulamos inhibimos parcialmente esa área mostramos estímulos al sujeto y vemos si cambia su percepción de lo que está de lo que se le está presentando si lo dice ahora es más bonito o es más feo a lo mejor antes decía que era muy bonito y cuando estimulamos esta área dice que nosotros podemos decir esta área el momento en que se afecta su funcionamiento cambia la forma en que el sujeto manifiesta su percepción del arte entonces podemos inferir cierto rol causal todo lo demás son correlatos lo vemos mientras sucede pero no podemos tener causa y efecto aquí sí es causa y efecto porque yo estoy interviniendo estoy inactivando parcialmente temporalmente un área y veo directamente un correlato en la forma que aprecia el arte entonces aquí hay un ejemplo de un experimento que se hizo recientemente donde estimulan y vemos cómo cambia su apreciación entonces bueno regresando un poco a las preguntas filosóficas y las cuestiones que cuestiona Diego respecto a todas esas técnicas de la neuroestética hay que mencionar que todas estas técnicas no funcionan como magia hay que saber qué preguntarle al cerebro y cómo preguntarle al cerebro entonces necesitan de preguntas pertinentes y paradigmas bien diseñados lo cual nos habla de la importancia de los estímulos que escogemos y las tareas no es nada más la idea de que ponemos un sujeto a ver algo y ya vamos a entender qué pasa no tenemos que realizar ciertos experimentos que comparen condiciones que contrasten que recojan información de cómo se siente el sujeto que recojan información cerebral y luego correlacionarnos otra cosa que hay que entender es que todos estos se basan en el promedio de la actividad de diversos sujetos no es que yo me siento y ya pueden leer lo que está pasando en mi mente cuando veo un cuadro en realidad vienen 10 15 sujetos todos les hacen un escáner cerebral y luego promedian realicen los análisis estadísticos comparando si veo un tablero de ajedrez contra si veo un cuadro de Van Gogh y ahí ven si existe una diferencia estadística entre ambas condiciones y luego hay que elaborar una interpretación es decir el cerebro no me va a dar la respuesta el cerebro se va a activar o va a recibir más sangre y yo voy a ser quien va a tener que interpretar esos hallazgos para decir con la teoría que existe previamente para decir qué es lo que está sucediendo y generar una hipótesis de neuro sin serpuros y además están limitadas en términos de los mecanismos es decir que yo observe actividad cerebral no me dice lo que está pasando qué está sucediendo en esas neuronas simplemente sabemos que más temprano o más tarde hay un cambio de actividad en esta zona pero eso no me dice cómo sucede este cambio de actividad y sobre todo lo que comentaba Diego es la inaccesibilidad a los contenidos del mundo mental de la subjetividad del mundo fenoménico o del llamado qualia del sujeto de estudio y todo esto pues nos lleva a cuestiones muy básicas de la filosofía de la neurociencia cognitiva que no solo aplican a la neuroestética sino a la neurociencia cognitiva general que es cómo es que se traduce la actividad en pensamientos sentimientos la mente la identidad por un lado tenemos lo que el sujeto está experimentando por otro lado tenemos cómo su cerebro se está activando pero todavía no existe un puente sólido entre ambos es un área que se está trabajando continuamente segundo pueden leerse las intenciones y las experiencias del sujeto de estudio y esa es una pregunta básica qué tipo de estados cognitivos pueden leerse el hacer versus el sentir si yo muevo la mano hacia mi teclado y en ese momento se activa un área y si no muevo el área hacia mi teclado no se activa un área puedo inferir que mover la mano hacia el teclado se relaciona con tal área pero el sentir el mundo sensible del sujeto es imposible observar es decir no podemos saber qué se siente para mí mover la mano hacia el teclado eso no existe escáner cerebral que nos lo diga puedo ver qué se activa en mi cerebro si observo una imagen una pintura de Kandinsky pero no puedo leer de ese escáner cerebral qué es lo que estoy experimentando no puedo deducir la experiencia estética del escáner cerebral y por último qué tanto pueden extrapolarse los resultados de experimentos con condiciones controladas a la experiencia continua de la vida real entonces bueno la neurociencia cognitiva no está exenta de los peligros de la malinterpretación y la sobresignificación aquí hay una serie de estudios que caen en esos errores decir aquí está el asiento de Dios en el cerebro porque una persona estaba rezando y se activó tal lugar ahí está Dios en el cerebro o aquí está la autoestima en el cerebro entonces no todos estos son conceptos mucho más complejos que la actividad cerebral y que un área se active cuando nosotros estamos teniendo una experiencia religiosa no significa que se sea el asiento de la actividad cerebral significa que hay algo de la experiencia religiosa que está relacionado a mecanismos de esas neuronas pero no hay que reducirlo hasta ese punto y bueno algunas de las críticas que se le han hecho a la neuroestética es que cae en el reduccionismo biológico que quiere reducir al arte a la activación de un área del cerebro y que quiere reducir todo a la biología dejando de lado la experiencia cultural pero en eso me gustaría comentar que no necesariamente tiene que ser así existen diferentes acercamientos y abordajes de la neurociencia cognitiva que no son tan reduccionistas tan biologicistas como por ejemplo la cognición encarnada o incorporada que asume que no nada más somos un cerebro sino que nuestro cerebro está en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo está en un mundo y la cognición es eso que surge entre la interacción de nuestro cerebro el cuerpo y el mundo que nosotros y muchos investigadores de neurociencia cognitiva utilizan estos acercamientos para interpretar los datos que tienen de la neurociencia cognitiva y de la neuroestética y esta es una imagen que uso muy seguido para hablar un poco digamos de la interacción entre la cultura la sociedad el ambiente en el que nos movemos y nuestro cerebro del lado izquierdo hay un cerebro clásico donde vamos de las características más básicas de lo que observamos a lo más complejo a reconocer las categorías asociarlas con los conceptos y hacer un juicio de valor este era el modelo clásico de la percepción pero ahora sabemos que en cada para cada flecha que sube que va en esa dirección del cerebro de lo más simple hacia lo más complejo hay también una flecha que baja los términos del cerebro son bidireccionales y todo aquello que ya conocemos nuestras experiencias previas las categorías que hemos formado nuestros conceptos los juicios de valor influyen en nuestra percepción envían información a nuestras cortezas más tempranas es un modelo visual pero también tenemos también tenemos este tipo de modelos en otras áreas y eso nos permite digamos entender un poco cómo es que la información que guardamos anteriormente afecta lo que recibimos y cómo la cultura interactúa con la biología y en ese contexto está un poco en la triada estética que proponen Chatergi y Bartania que dicen que la experiencia estética surge de la interacción de tres sistemas del cerebro del sistema de conocimiento y significado cosas que ya tenemos almacenadas en el cerebro y que dependen del aprendizaje y de la experiencia previa los sistemas de emoción y de evaluación y los sistemas sensorimotores con los que interactuamos en el mundo entonces es una teoría de la neuroestética muy situada muy corporizada y muy de cognición encarnada es decir de nuestra interacción con el mundo y de nuestros aprendizajes surge también la experiencia estética y me voy a ya para cerrar mencionar algunos estudios de neuroestética que resultan interesantes porque están tomando esta perspectiva han pasado de ser pasivos como eran los estudios canónicos de la neuroestética de Semir Sek y del que ya habló Diego que era sentarse y observar una imagen o una pintura o una escultura y ver que se activaba en el cerebro ahora cosas que tienen un poco más que ver con la interacción por ejemplo este la la aquí en un estudio que realizaron Calvo Merino y algunos otros investigadores en los cuales la gente miraba danza y veíamos cuáles eran las dos áreas de danza que miraban y al mismo tiempo les preguntaban qué tan bello o qué tan feo les parecía la secuencia observada y veían que correlacionaba entre más bello veían más se activaban estas áreas áreas visuales y áreas de movimiento y curiosamente concluyeron que estas áreas visuales y de movimiento eran las mismas áreas que se activaban en los bailarines cuando aprendían a realizar danza entonces generando una especie de teoría de que nuestro nuestros sistemas motores están involucrados en ver danza cuando vemos danza también los sistemas del cerebro con los que nos movemos se activan y de esto depende cómo juzgamos la belleza de imaginar esas propias posibilidades en nuestro cuerpo y aquí hay otro también muy interesante también de la neuroestética de la danza del grupo de Emily Cross que ve ellos dividen las áreas del cerebro que se han reconocido anteriormente en neuroestética las áreas algunas prefrontales la corteza orbitofrontal las áreas de movimiento y las áreas visuales que están implicadas en ver danza y las áreas de recompensa también que mencionamos cuando hablamos de música y lo que ella agrega es que estos correlatos pueden ser modulados por la experiencia o familiaridad del sujeto con los estímulos entonces esto habla también de cómo el aprendizaje la interacción con el arte de forma activa que tanto aprendizaje artístico tenemos que tanto nosotros nos involucramos con la práctica artística pueden modificar la forma en que percibimos la belleza en el arte y esto habla también de la neuroplasticidad de cómo se modifican estos circuitos con el aprendizaje y la experiencia y entonces también es una respuesta digamos al neuroplasticismo biológico estamos hablando de que el ambiente el aprendizaje la cultura pueden modificar estos correlatos biológicos y así como Diego hizo la diferencia entre la filosofía del arte y estética a mí también me gustaría hacer una diferencia entre la neuroestética y la neurociencia cognitiva del arte que gira alrededor de distinguir tres conceptos belleza arte y percepción así como no toda la neuroestética gira alrededor de la experiencia artística hay neuroestética que busca nada más la experiencia estética en otros elementos en la naturaleza o en el rostro de otra persona si vemos a esta persona más atractiva físicamente o menos atractiva físicamente que no tiene que ver necesariamente con el arte y no toda la neurociencia cognitiva del arte gira alrededor de la experiencia estética también hay una serie de preguntas que hacemos de cómo creamos arte o de los correlatos más básicos de nuestra percepción de estímulos artísticos por ejemplo la cognición musical cómo es que nuestras neuronas procesan la música cómo es que asociamos el ritmo cómo es que analizamos secuencias de sonidos que no necesariamente tiene que ver con la experiencia estética sino con otros procesos que suceden en el cerebro también a través del arte entonces bueno para concluir yo siempre sé que la neuroestética es un área muy controvertida hay muchas discusiones al respecto tanto filosóficas como metodológicas pero es importante saber que el vínculo entre el arte y la neurociencia que es algo con lo que hablo continuamente a raíz de un proyecto que tengo de divulgación sobre el arte y la neurociencia es que hay diversas direcciones entre las cuales se puede dialogar ¿no? la neurociencia nos ayuda en tener el funcionamiento del cerebro detrás de los procesos artísticos sí puede ser pero también el arte nos ayuda a explicar el funcionamiento de nuestro cerebro incluso creo que como decía Semir Secky que los artistas son neurólogos sin saberlo porque logran generar ciertos procesos en nuestro cerebro o de forma que hacerlos percibir los estímulos de alguna forma especial como si ellos ya supieran cómo funciona el cerebro y cómo manipularlo además de bueno los intereses que nos suscita las propiedades terapéuticas que puede tener el arte ¿no? el arte como divulgación de la neurociencia y el conocimiento de la neurociencia para inspirar nuevas obras de arte ¿no? Entonces son diversas formas de vincular estas dos ramas y al final bueno como este es un coloquio que es de caminos a la transdisciplina pues espero que aunque hay muchas cosas interesantes que discutir y debatir pues sea una invitación a dejar de ser celosos en el sentido de esta área del conocimiento le pertenece a la filosofía a esta área del conocimiento le pertenece a la neurociencia y más que eso caminemos hacia un intercambio de saberes para poder generar conocimiento más diverso más dinámico y al fin y al cabo más enriquecedor para todos aquellos que formamos parte de la generación y de la apreciación de ese conocimiento ¿no? y con eso les doy las gracias ahí están mis datos de contacto mi correo mi twitter y las redes sociales de mi proyecto de divulgación sobre art y servicios muchas gracias muy bien querida querida Fernanda te agradezco mucho efectivamente una disculpa por las por las fallas técnicas a todas las personas que nos escuchan y a ti también por el por el inconveniente durante la presentación pues quiero quiero agradecer a Diego y a Fernanda les voy a pedir muy rápido que hagan una una respuesta a varias preguntas que nos hacen de parte del público les voy a les voy a leer tres preguntas y les pido que hagan un comentario rápido cada uno de ustedes eligiendo la pregunta que consideren más pertinente contestar o una una síntesis de ellas entonces Arturo García Villaseñor pregunta ¿se puede ir de lo teórico a lo factual? por ejemplo ¿partir de una corriente filosófica y luego derivar hacia métodos y técnicas? eso es una pregunta con todo gusto se las repito si quieren que así lo haga pero las otras dos preguntas una de ellas a cargo de Ricardo Mosco es me gustaría saber si el arte puede modular o no la empatía y la tercera pregunta que nos hacen llegar y que también me parece muy interesante de parte de Marco Díaz es ¿no sería reduccionista darle o no una categoría ontológica al arte de acuerdo a la activación de ciertas áreas del cerebro? por otro lado y si se le otorgara ¿esto no generaría una especie de sanidad de la apreciación artística? entonces respectivamente Diego y posteriormente Fernanda les pido un comentario muy breve a estas cuestiones que nos hacen llegar la que ustedes seleccionen o la que ustedes jerarquicen como más importante desde su perspectiva muy bien muchas gracias doctor muchas gracias por las preguntas en general yo pensaría lo siguiente en efecto podemos ir de la ciencia a la filosofía y de la filosofía a la ciencia yo pensaría que si queremos elegir el segundo camino de lo teórico hacia lo factual como se menciona es precisamente tratar de entender que ciertos problemas que tradicionalmente ha abordado la filosofía podrían ser eventualmente solucionados con base empírica eso es un tipo de filosofía naturalista una metodología de índole naturalista la segunda modular la empatía en efecto por ejemplo las investigaciones que yo he analizado sobre la actividad de la corteza prefrontal relacionada con la narrativa mencionan también por ejemplo que en escalas de empatía los sujetos que leen literatura de ficción pero sobre todo de detectives o romántica demuestran una mejor empatía cuando se les mide cuando se les experimenta en esa medida pues desde luego que la lectura al generar esta actividad pues modula el cerebro la experiencia y todo eso y desde luego yo diría que permite modular incluso refinar la empatía y la tercera es el espectro reduccionista por supuesto una de las formas en las que los filósofos critican precisamente como detectó muy bien la doctora Fernanda es que la neuroestética muchas veces pretende ser reduccionista decir lo único que vale es la materia física el cientificismo etcétera yo pensaría en todo caso que sí en una manera ortodoxa sí sería reduccionista pero también hay que entender la intersección con tesis filosóficas para las cuales no tenían ningún problema ser reduccionista entonces ahí retomando lo de la doctora Fernanda yo pensaría que una cognición corporeizada una estética corporeizada en términos de neurociencia sería muy fructífera para nuestra investigación general muchas gracias muchísimas gracias a ti Diego y le doy la palabra a Fernanda Fernanda Pérez Gai sí respecto a la primera pregunta desde si se puede ir de lo teórico a lo factual pues en realidad gran parte de la neurociencia o de la neurociencia cognitiva se ha hecho de esa forma porque antes de que pudiéramos tener métodos para medir la actividad del cerebro ya teníamos teorías de la mente ya teníamos teorías de la cognición desde la psicología cognitiva desde la filosofía desde otros acercamientos teóricos entonces se toman esos acercamientos teóricos para probar los con ciertos paradigmas experimentales para comparar condiciones pero todo basado ya en esta teoría entonces sin duda hay una transición ahí de lo teórico a lo factual la segunda que tenía que ver con la empatía bueno no hay por relato no es que no haya un corral cerebral no hay un área cerebral ni hay algo claro en el cerebro que tenga que ver con la empatía es un tema muy discutido la empatía es un término que abarca diferentes procesos en el cerebro y esto que se relaciona también con lo que hablábamos con la tercera pregunta que preguntaba si se podía hacer una categorización ontológica del arte basada en qué área se activa en neurociencia hoy en día ya no nos movemos tanto hablando por áreas sino estamos hablando de circuitos de redes de gran escala diferentes módulos que hablan entre sí y estos módulos el punto no es saber si el módulo se prende o se apaga porque entonces estamos perdidos ahí en una en una sala de espejo si decimos ah pues si veo arte se ilumina esta parte del cerebro bueno y eso que importa lo que importa es estos circuitos que se ven en los estudios a qué están relacionados y también cómo se modifican o no se modifican por la experiencia qué parte no se modifica por la experiencia por ejemplo la percepción de una línea es la percepción de una línea porque está codificada en mecanismos muy básicos de nuestra corteza cerebral pero cuando hablamos de reconocer objetos de asociarlos con conocimiento previo de decidir si nos gusta o no entonces tiene que ver todo nuestro aprendizaje y esto ya está en nuestro cerebro no es que haya una pelea entre la actividad de mi cerebro y yo creo que esto es a lo que se tiene que enfocar toda la perspectiva actual de la neurociencia cognitiva en cual hay una interacción entre lo social lo cultural y nuestro entorno con los circuitos de nuestro cerebro y es de esta interacción de la que yo pensaría surgen las verdaderas reacciones al arte no somos una tabula rasa donde vemos por primera vez una obra de arte sin ningún preconcepto todo lo que hemos aprendido tiene que ver con nuestra percepción y para cerrar esto hace un vínculo con lo que hablaba Diego respecto al problema de los indiscernibles de Dalton en el cual hablábamos un poco de forma previa si yo veo un zapato en mi closet la reacción no va a ser la misma que si yo veo un zapato en un museo con el contexto de lo que representa de lo que quiere decir el artista de que estoy en un momento para apreciar arte de lo que he aprendido si conozco en el arte conceptual es muy claro la influencia del conocimiento previo en la percepción del arte entonces todo esto son redes que están interactuando y creo que el reduccionismo biológico no es sin duda no va a ser sin duda la forma en que logremos explicar fenómenos que tienen que ver con la cultura con la sociedad sino la interacción entre estos dos ámbitos Muy bien magnífico Fernanda te agradezco muchísimo esta perspectiva así como a Diego Moctezuma ambas presentaciones han sido muy enriquecedoras agradezco también a todo el público que nos está escuchando y lo invito a quedarse con nosotros para la siguiente para la siguiente presentación Gracias por ver el video Gracias.